Se fueron los participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields, con muchos problemas del 6 Slit Over. Su Yoki logra controlar al ejemplar y lo coloca en la tercera posición, se quedó en la última casilla, Maybe Sometime. Giramos la primera curva en Golden Gate Fields, viene a tomar la delantera Shaw Riff, el número 4, saca un cuerpo de ventaja sobre Ricks Warrior, que se ubica en la segunda posición. Hacia el tercero viene el ejemplar Slit Over, cuarto está ubicado Seahot Cody. Es la quinta de Golden Gate Fields, más atrás está ubicado el número 2, Kate Point. En la primera posición viene Shaw Riff, el número 4, con un cuerpo de ventaja por fuera, viene Ricks Warrior, ubicado en la segunda posición. Hacia el tercero ataca Seahot Cody. En la cuarta casilla viene Slit Over, más atrás, Kate Point, y sigue en el último lugar, Maybe Sometime. El parcial es de 23.4 para los primeros 400 metros. Por dentro mantiene la primera posición Shaw Riff, ahora se le coloca allí a cabeza al ejemplar Ricks Warrior en la segunda posición. En el tercero corre el ejemplar Seahot Cody, avanza muy bien desde el cuarto Kate Point, y desde el fondo comienza a avanzar adosado a la baranda, el número 1, Maybe Sometime. 47.4 el parcial para la media milla, se viene encima ahora Ricks Warrior, el ejemplar Shaw Riff, y viene a atacarlo, y más afuera, vienen corriendo muy bien Seahot Cody y Kate Point. Entramos en la recta final de Golden Gate Fields, en punta, Kate Point por dentro, por centro de cancha, toma la delantera, Seahot Cody, Seahot Cody saca uno, saca dos cuerpos de ventaja, hace los últimos esfuerzos por fuera, Kate Point, pero lo demás fue fácil, Seahot Cody liquidó y ganó fácil la quinta de Golden Gate Fields. En el segundo lugar, Shaw Riff, en el tercero en pasada final, Maybe Sometime, cuarto, Kate Point. Gracias por ver el video.